Muy buenas, voy a presentar otra vez este Frogger, esta vez en su versión Super Nintendo del año 97. Así que vamos a ver cuantas vueltas le podemos dar, juego que solo tiene sonido, el sonido del salto de la rana. Lo montamos, vamos a ver si podemos llegar al último, al de la izquierda, ahí está, lo metemos. Ese dibujo que sale ahí ahora a la izquierda, ese te dan 200 puntos por cogerlo. Cogemos a la chica, bueno, al medio, ahí está. Ahora, abrimos el hueco, ahora nos cambiamos, nos cambiamos de lado, bueno, vamos a meterlo, a ver si podemos en el último, nos llevamos esos 200 puntos, ¿no? Se ha ido, vuelve a salir, pues otra vez. Bien, aprovechamos el hueco, perfecto. Cogemos a la chica, no, esta vez no. Y, bueno, nos queda el segundo. Bien. Vamos. Pasamos. Ahora esperamos a este. Primera vuelta. Muy bien. Ahora nos sale directamente aquí, sí que nos sale que pasamos de nivel, así que ya estamos en el nivel 2. Ahora echamos el hueco. Esa se va. Vamos a fijar aquí. Y vámonos al último. Ahí está. Aprovechamos ahora, muy bien. Mierda, por querida, por la puta rana. Bueno, ahora la voy a coger. Y, bueno, nos metemos aquí en este. Disponemos de 5 vidas, ahora nos quedan 4. Perfecto. Vamos a ver si podemos pillar el último, que creo que va a ser que no. Pero, bueno, vamos al medio. Ahí está. Vamos a ver si nos llega ya este. Subimos, subimos. Y vamos a meternos en el segundo. Perfecto. Nos queda el más difícil, que es el de la izquierda del todo. Me cago en la puta, ¿veis? Es que no se ve. Hay veces que no se ve. Bueno, segunda vuelta. Pasamos al nivel 3. Vamos a ver si nos llega el último, ¿no? Pues vamos a cogernos en el medio, que son 200 puntitos. Se ha ido antes. Se ha ido antes, que cabrón. Muy bien. Ese no nos da para llegar y las de abajo, pues se quitan. O sea que, volvemos para atrás. A ver si nos da. Ahí está, lo metemos en el de la izquierda. Perfecto. Uf, ahí nos la hemos jugado. Vamos a cogernos a la chica. Y bueno, vamos al final ahora. Aquí está, muy bien. Muy bien, otra vez. Perfecto. Ahora vamos a meternos en el segundo. Y ahí está. Nos falta el cuarto. Muy bien, lo hemos hecho ahí. Esa desaparece. Nos arriesgamos un poco. No pasa nada. Vamos a acabar la tercera vuelta. Ahí está. Pues pasamos al nivel 4. Creo que me han dado una vida. Porque ahora tengo 4 y creo que me han matado dos veces. ¡Mierda! ¡Mierda! Esta está ya bastante, bastante complicado. El hueco entre los autobuses es pequeñísimo, pequeñísimo. ¡Uf! Lo paso de milagro. Vamos a ver. Bueno, primera conseguida. Vamos a ver. ¡Uf! Otra vez me la he jugado ahí. Antes de que venga la serpiente. Nos subimos. Ahí, ahí. Esas se giran las cabronas. Que ya me había dado cuenta. Así sale el tronco. Perfecto. Bien, lo tenemos en la segunda. Es bastante, bastante complicado esta vez. Ha habido suerte ahí. Me subo. Muy bien. Me subo. Voy a irme al último. Ahí está. Muy bien. Bien. Perfecto. Vamos a cogernos a la chica. Vamos a la chica. Uf. A punto ha estado. Vamos al medio. Nos queda el cuarto por la derecha, por la izquierda. Uf. Ahí ha habido también suerte. Busquemos a la chica. Nos volvemos para abajo. Subimos. Subimos. Y completamos el cuarto. Pues muy bien. Pasamos al nivel 5. Esto ya va bastante, bastante rápido. Hemos podido. Uf. Hemos podido salvar. Ahí está. Van a topijo ahora los troncos. Metemos la primera. A ver. Bien. Esta vez. Pues también lo hacemos bastante bien. Cogemos a la chica. A ver si nos sale el tronco. Bueno. Pues 200 puntos. Muy bien. Cogemos a la chica de nuevo. Vamos a juntarnos. Y otros 200. Bueno. Está complicadísimo. Ahora. Esto. Muy bien. Vale. A ver si nos da tiempo a coger el último. Mierda. Me he estampado por imbécil. Buah. Me salvo ahí por los pelos. Vamos a coger a la chica. A ver. Me cago en la hostia. Última vida. Y ya está. Pues bueno. Esto ha sido todo. Voy a poner. Nombre. Es una pena. Porque. La había hecho bastante bien. Pero al final. Pues mira. Me he precipitado. Y. Y no ha podido ser más. Así que. Termino con Frogger. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Que lo probéis. Y. Un saludo.